Acompañan la María Marquez, los enemigos. Y bueno todos los compañeros de Gramado, que hoy así se da este programa, muchas gracias. Que se dan las cifras, año con año, a ese gran baile. Vamos a empezar a conversar con el sonido que disfruten los fieles de la música, en este programa, sonido la chunga. Y vamos a empezar a conversar con el sonido que nos han solicitado hoy en este programa. Vamos a empezar a conversar con el sonido que se ha hecho para toda la banda de esta calle. Gracias a las lindas, gracias a los que están los sonidos de México. Hoy me refiero, nada más y nada menos que a la base de los ángeles de colores. Vamos a empezar a bailar, lo vimos en esa noche, se llama y se titula. Vamos a empezar a bailar ese tema que se llama y se titula. La historia de la María Marquez. La historia de la María Marquez. La historia de la María Marquez. Dice. ¡Somos los compañeros! ¡Llegaron los ceros de Mario! ¡Llegaron los ceros de Mario! ¡Llegaron los ceros de la mañana por favor! Como dice. ¡Somos los compañeros de Nacho! ¡El Loma! ¡El Elvis! ¡El Alex! ¡El Duro! ¡El Noro! ¡El Picom! ¡El Everam! ¡El Amor y el Antonio! ¡El Nacho! ¡Tengo que me he detto y contesté! ¡Esto es lo mejor que vale son los micapultores! Bueno, para Camel, y para su esposa Gography… Camina, camina y camina que se estáis por el ritmo desde acá ¿Estamos listos? ¡Va bien la camión! ¡Llegó por el brazo! ¡Pa' del punta! ¡Va la MV de Tacubaya! ¡Llegó para servir острíncites! Llegó que Selfhánsi Brandes Maradol, ball mores Esa noche llegó mi niños Y al Galván Cederlé contra Sauvás Para servir Saint Laut En Charlie da América Llegando que inseparables de la Combina ahí en San José Luis Hermosa ahí va para el Guarechino vamos la policía la policía la policía la policía la policía la policía llegó la organización de Spermix llegó en Chivamayor mayor acordeón para el Zapatos 533 como dice llegaron mis saigados llegaron mis saigados llegaron mis saigados llegó la gente de la cuarta San Lorenzo de Manja llegó la banda de Sanchimilno Mateo, Tony, Soño, Alejandro Sanchimilno Magui dice y 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 de San Rafael Corralgo y de Acero Prieto, para mis herados de Lucio, Milton, Poetas de la Sandra, San Miguel Compilejo, Bandaúl y Pablo, Ayer Kiesos, Deja, Nismani, Colonia Miguel Hidalgo de Alba. Llegamos hermano Echeo, toda la banda burra. ¿Cómo dice? Vaya los todos, para los cuatro fantásticos, Mario, Chico, Llego, Margariabra. Después de ocho cuartos meses de ausencia, quedó mi sobrito, el que de los diarios, esta noche, hay bomba de aquí, para el fin de la guirafa, para el romperito de campeón. ¡Abracios! ¡Vaya los todos, para los cuatro fantásticos, que de las de la gloria, se despegue la gloria, porque de las de la gloria, se despegue la gloria. Ahí va para el acuario, ¿Víces? Para la Guimarapa. ¡Vamos a bailar todo el mundo dice! Se llama la gloria, de esta manera, Guacamola. Aquel es el colores. Para el Peneto Ya llegó el Peneto Llegó la mano de los grandes De la Ramos Ligia Para los caracoyos Raúl, Arche y Daniel Allá en la campaña de Guadalupe El grupo de la mano de Melania Llegó la mano de Ciudad Lago Y los gobiernos Segundo para los chéveres En su pato, el Boris, Juanito, Ulanda, Carlos y Arbota Ya llegan las primas en la plaza Segundo para las primas en la plaza Que le mande un segundo a Michael Para Carlos Esa noche Esa noche van los cienciameros Están los de la Juana Andalón y Porcayo Vamos Como dicen Para Ramón 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 de los callosos cercantes Y compañeros de parrán En la porquería de los lupes Y aquí Juanita y Julieta Quince Encazo en la aniverzón Como dicen Para Lucy ¡Ala! ¡Cabo! ¡Llega la pierna! ¡Balos contra y barba! ¡Lleva la banda de kilos! ¡Lleva la banda de curva acá! ¡Allá! ¡Fuelva! ¡Se va! ¡Se va! ¡Lleva la banda! ¡Feligo Palco! Para Palco y todo Alemán de los Coobas ¡Para Pep y SerigosaGlavia! ¡Como hace corazón! ¡Siento la copia! ¡Lleva la banda son para Pep y Claudia! ¡Ahí va! ¡Se va! ¡Vinx Stellumpea! ¡La Cumba! Gracias.